Gran marco de público lentamente llegando al estadio. El árbitro es Pablo Lunati, parado frente a la pelota. Fernando Cabenagui, junto a Teófilo Gutiérrez. ¡Ya vivimos! Sentimos, disfrutamos hacia todo un país. Están jugando River y Gimnasia. En la salida el colombiano Álvarez va a lanta. Este es Gabriel Mercado, la entrega mal. El primer control del partido. Se va adelantando para Gimnasia Facundo Oreja. El balón viene para Baidana, queda muerto. Buscaba Matías García. El rebote y la vuelve a tomar para el globo. En la salida, Tardo Milo, que es titular en el conjunto de Troclio. El cierre de Mangioni, colaborando en la zona defensiva. Se la va controlando para River Poncio, que juega con Gerard Eviter en la mitad del terreno. Otra vez Poncio, Lanzini, Poncio. ¡Qué libre! Aparece Teo, qué libre aparece Cabe. Cabe es Fernando, Cabenagui, Cabenagui, Cabenagui. Apuente, dispara, Cabenagui. Disparó y Monetti controló en el inicio del partido. Mangioni busca Teófilo Gutiérrez. Oreja escapó Gutiérrez. ¡Qué buena maniobra individual! Cabucó el centro, le va a quedar a Crane... Péguenle usted, Craneviter. ¡Vamos! Craneviter... ¡Lanzini, Lanzini, 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 Lanzini! La más clara del partido fue para River. Acariciando la base del palo izquierdo. Pero qué bien le hicieron. Qué bien le hicieron. Primero Lanzini, tirando ese sombrero. La jugada derivó por acá el sector. Donde Teo la jugó atrás para Craneviter. Craneviter que amagó. Y este giro de Lanzini también fue magnífico. Es cierto, se le fue ancha en la definición. Pero el movimiento de Lanzini para desequilibrar a su marca fue realmente para admirar. La pelota del arquero, Monetti. Muy atrás, casi le saca la pelota de los pies. Lanzini, Cavenagui, Cavenagui, Lanzini, Lanzini, Lanzini. Allí va Manu. Lanzini. Mercado se viene arriba en busca del primer gol del partido. Mangione. Gutiérrez busca el espacio. No lo encuentra. Coloca el centro, allí va Augusto. Cavenagui habilitado. Lanzini para el primero. Allí está. Lanzini, 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 Cavenagui. Monetti. Le faltaba el tiro del final. Estuvo cerca River, que avisa sobre el arco de Monetti. Primero no le queda cómodo al pibe Solari, que recibe una pelota yendo al punto del penal a buscar esta jugada. Le queda un poco alta para pegarle. Le queda mal a Cavenagui. Lanzini que se quiere acomodar. Le queda alta también a Cavenagui. Y termina conjurando el peligro Monetti. Pero fue una buena llegada de River, que tuvo más movilidad, que tuvo un poco más de precisión. Se prepara el zurdo Matías García. Se va a abrir al segundo palo. Allí buscará atentamente. Garzotini junto a Blingio. Una jugada repetida en el conjunto de Pedro Troglio, en cada balón detenido. Antes, Lunatti advierte a los protagonistas que no haya empujón, que no haya agarrón. Uno contra uno en el área. El centro viene. Sacaba la pelota de cabeza justo Correa sobre la línea. Se salva River, que ahora tiene esta contra comandada por Teófilo Gutiérrez. En la derecha pide Cavenagui. En la izquierda pide Cerradito. Ahora Lanzini. La pelota viene para Manu. Aquí está Lanzini. Y va a colocar el remate al arco. Lanzini, 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 Lanzini. Y se abrió mucho. Lanzini. Se diluye el peligro en River. Lanzini, lo marca Oreja. Sigue Lanzini. La guapió, la corajeó, la sacó larga. La despeja de cabeza Blingio. Pide Lanzini en la derecha. También Augusto. Qué lindo caño de Teófilo para Cavenagui. Apunta, dispara Cavenagui al arco. Avisa River. Aquí Cavenagui pide córner. Aquí en esta fórmula ha encontrado River una buena respuesta. Esta es la acción en donde Blingio. Y cuántas preguntas más podría hacerme. Así va Lanzini el centro. Arriba el Varevalanta. Buscaba a Maidana. Le queda Cavenagui. Saque la música y quema. ¿Es penal? ¡No! Y aquí se viene Lanzini. ¡Cavenagui! Se ha salvado de milagro en Gimnasia. No hay córner. Todo River pide penal. A ver, lo que reclamaban todos. No, no, no. Llega antes el jugador de Gimnasia. ¿O están tranquilos en el banco de River? No, están tranquilos. Se viene Mercado. Ataca. ¡Pégale vos! Mercado, Mercado, Mercado. Lanzini, 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 Lanzini. Pero ¿por qué no le pegó Mercado? Fue la más clara de River. Lo que le había pedido Ramón Díaz a Mercado, que acompañe por esa banda, rompió los esquemas, perdieron su marca y la hizo bien. River buscando y un Gimnasia tratando de cerrar los espacios y achicárselos a River para que no pueda progresar. El remate de García. El control del arquero Baro Vero. Este es Milo. Y aquí Facundo Oreja, el ex hombre de Nueva Chicago. Lucha con Lanzini. Ganó Lanzini. Viene para Cavenagui. Poncio. Poncio. ¡Gol! ¡Gol! ¡River! Leo Poncio en el final del primer tiempo. A los 44 minutos. Fue la hora señalada para que Leo Poncio apunte, dispara y la clave allá abajo. Hubo un leve desvío y River gana. Esa mirada desafiante a la tribuna tiene que ver con que Poncio en este primer tiempo había sido uno de los jugadores más imprecisos y la gente se lo había recriminado en algunas ocasiones. pero en esta estuvo preciso Monetti quizás calculó mal pero Poncio desde afuera no encontró posibilidad de pase se tuvo fe y la puso contra el palo y gana River con justicia. No fue brillante el primer tiempo pero fue el que lo buscó el que utilizó determinadas herramientas ante un gimnasia que insisto vino con su planteo pero hasta aquí no había sido demasiado eficaz. Gran Eviter seguramente con Lanzini la pelota la va dominando el 10 Manuel Lanzini la izquierda va avanzando para atacar sorpresivamente Mangioni mientras tanto el que domina Steo la adelanta con Musis la recupera Blengio se equivocó le quedó Lanzini allí va Cabenaghi está el segundo Cabenaghi ¡Palo! y al correr la envía Barzotini el palo ha salvado a gimnasia lo tuvo el cabe gol y se le empezó a achicar el arco comenta Lewandowski Sí, yo creo que la la quiso hacer de lujo esta es la anterior que pase le pone Lanzini a Cabenaghi solo para definir me parece que se perfila bien en la que veíamos recién cuando veíamos la buena asistencia de Lanzini para Cabenaghi y el tiro en el palo que debió ser el segundo saca Villock Flengio Levesma que roba Benzegues que va espérenlo Levesma espérenlo Benzegues amagó permanentemente a dársela Levesma por adentro pedía Cabenaghi el rayo dispara avisa River cerca del segundo el partido es para más de 1 a 0 River ha hecho méritos para haber definido ya el partido lo único que no hizo bien es la definición para cerrarlo y cuando está 1 a 0 hay un solo gol de diferencia siempre tenés peligro hasta el final a ver River a ver Lanzini 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 ahora si Matías Craneviter a colocar Monetti quedó golpeado Levesma y la saca Ramiro Funes Mori que libre está Lanzini River para liquidar los gimnasios partido al medio Lanzini amagó escapó esperó lo espera Cabenaghi sigue Lanzini gran maniobra de Lanzini frente al arquero por atrás Cabenaghi de Ravón a Lanzini apláudanlo al pibe este apláudanlo al pibe Egro lateral para River en el final de este partido miro el reloj y marca al partido le quedan 40 señoras y señores no le queda nada porque Lunati marca el círculo central sopla fuerte el ciluato y marca el final del partido aquí en Núñez en el estadio monumental en la casa de River local el millonario el equipo de Rabor Ángel Díaz con gol de Leo Poncio le acaba de ganar a Gimnasia